¡Aplausos! María Oye, estamos muy contentos Venimos aquí a la producción Este nuevo proyecto del albergue En el que, bueno, eres una protagonista, ¿no? Sí Soy la patriarca de la casa La mamá de unos hijos tremendos Y de un nieto tremendo Y este Pues es una familia muy peculiar Es una familia En que muchos mexicanos nos vamos a ver retrasados Retrasados Y retratados Retrasados y retratados Porque hace mucho Y sí retrasados porque me vino a la mente Que hace mucho que la familia mexicana No es la misma familia mexicana Que vemos en otras partes De que la mamá es la abnegada y todo esto Siendo que esta es una mujer abnegada Pero agarra su patín Y este Y los hijos son tremendos, ¿no? Son verdaderamente una cosita tremenda Ya sabrán Mi nieto es lo peor Tengo un hijo En el reclusorio Tengo Una familia típica Exacto Sin mentiras y sin doble moral Ay, remora ¿A quién le dijiste abuelita? A nadie Pues a ti abuelita ¿A quién más le voy a decir abuelita? Pero entonces ¿Por qué ella contestó? ¿Qué fue lo que dijiste, Brando? Pues que dije abuelita Yo no dije nada ¿Qué dije? Bichita ¿Qué? Bichita dijo Ah, bichita Sí, es que Mi papá me dice bichita Por eso Sí Oye, María Y aparte tienes un esposo Medio también particular Él es, él es, este Extra de sí Entonces se va a hacer sus Sus cosas No es extra ni es nada Ni lo llaman a nada Pero es el creador Entonces siempre está cambiando de personaje Y haciendo diferentes caras Y todo Y es totalmente ausente de la casa Porque esta casa Pues sí es realmente un matriarcado Bueno, y estamos hablando del señor Héctor Suárez Déjame presentarte Mi querido Chaggy, pásate Este es mi Héctor Suárez Ah, oral Con mi pareja Con mi pareja ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, María? Oye, ¿qué? Open ¿Qué? Claro Estamos las nuevas parejas Los nuevos compañeros de trabajo Oye, María Contra tu trayectoria ¿Qué te parece regresar con una comedia a esto? Ay, era mucho gusto Porque sí me gustan los retos No había hecho comedia televisiva Y sí, sí me quedaba con así Como con esa cosita de Con envidia de Y yo, ¿por qué no lo hice? ¿No? Ya siempre hago unos dramones Bueno, no, en el infierno hago cierta comedia Pero vivo fuerte, ¿no? Porque también me matan al hijo Y esto Y este Y se me antojó Y además se me antojó Cuando me explicó Losa como del proyecto Yo estaba trabajando con él En cloroforma Que por cierto Ahí se presenta Y este Me gustó mucho Tenía de pareja El saco y bañes Que también me gustó mucho trabajar Entonces jugamos un poco a la comedia Aunque no tanto como aquí Que es comedia del absurdo Y este Y ahí se me antojó Y además luego me dijo el reparto Y al reparto conocí a los jóvenes Tan buenos Los admiraba Bueno, a Retos Juárez Quien no lo conoce Y me gusta la forma que tiene De hacer un ambiente Esta forma novedosa Yo creo que hacen falta Productores, directores Y caras nuevas En la televisión En todos lados, ¿no? Sí Y esta cosa De una televisión más joven, ¿no? Más joven Y bueno Hablando de cambios en todos lados Este Pues también en la cuestión política Perdona que Que comente Pero Esos cambios en la televisión También se deben de dar en el país, ¿no? Yo Estoy en eso ¿Qué pasa? ¿Yo? No, no, no Yo quiero No, de verdad Es que ¿Qué es el país? ¿Cómo está? Mi querida María, ¿verdad? Como el alber Como el alber Que hay de chile, de dulce y de manteca Así es Entonces, este La verdad es que Es un honor que estés en Villamelones Es deportivo De desorden ¿Le vas a algún equipo de fútbol? ¿O te gusta el fútbol? Ah, pues a la universidad ¿Para qué? ¿Pumas? Sí ¿A los Pumas cualquiera le va a María? Ah, bueno Quitando los Pumas Diré el Guadalajara Que me caen re bien Uy, ya Ya compraste boleto De Malamérica Muchas gracias Te respetamos mucho en otros niveles Pero, adiós Otro día seguimos platicando contigo María, muchísimas gracias por estar con nosotros La verdad es que es un honor Es Ay, ¿quién viene? Tenemos que cortar esta entrevista Porque vas a hacer una escena Pero te agradecemos mucho Adiós Bueno, adiós Que te lastimaba Ayer Besaba tus... ¡No!